Música Los vi llegar soltando Los vi otra vez sobre mis pies No voy a esperar que vuelva Voy a soñarlos Voy a despertarme con ellos Voy a traspasar en la tierra Me tiro con vos en la tierra Sacudo mis problemas Me tiro con vos en la tierra Me tiro con vos en la tierra Y ahora estás muy lejos Los vi otros en la tierra Veamos que los en la tierra Voy a usar una tierra Después de cerrar la tierra Deja la tierra, me tiro con vos de la tierra Se acrime mis problemas Deja la tierra, no perdemos 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 Deja la tierra, no perdemos